Pues sí gente, esta es la noticia del día. Minecraft Legends deja de recibir contenido. Y es que en el día de hoy se ha emitido un comunicado anunciando la última gran actualización de Minecraft Legends, que no ha sido muy grande que digamos, y también se ha anunciado que se abandona el desarrollo del juego. No habrá más contenido. Esto ha ocurrido tan solo 8 meses después del lanzamiento de Minecraft Legends. Recordemos que se lanzó el 18 de abril 2003. Ni un año ha durado este juego, que ha sido probablemente el mayor fracaso de un spin-off de Minecraft. Probablemente mayor al que sufrió Minecraft Earth, que también le pilló una muy mala época. Y es que las causas del fracaso de Minecraft Legends son muchas, pero podemos resumirlas en Mojan, como no, y un juego que tampoco es que sea muy bueno. Y es que vamos a hablar un poco de todo esto, gente, porque hay cosillas turbias por detrás que podrían haber tenido bastante que ver con el fracaso de este juego. Así que gente, si os gusta el vídeo, dadle un buen like y dejadme en los comentarios qué opináis acerca del cierre, aunque se va a poder seguir jugando, de Minecraft Legends. Desarrollado por Mojan y Blackbird Interactive, Minecraft Legends ve la luz el 18 de abril 2003, y tan solo 8 meses más tarde, cierra. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado? Pues ahora os lo cuento. Y es que gente, Minecraft Legends cuando salió, pues tuvo una recepción mixta, tras unos trailers que enseñaban un juego pues relativamente decente, con unos gráficos curiosos y con una jugabilidad innovadora, pues cuando se probó tan pocos que fuese para tanto. El juego pues tenía profundidad menos uno y en general era muy repetitivo, siendo prácticamente la primera misión y la última iguales en cuanto a gameplay. Algo que obviamente hizo que muy poca gente terminase el juego y que prácticamente nadie quisiese seguir jugando. Y es que gente, los datos están ahí. El pico máximo de jugadores en Steam de Minecraft Legends fue de 5.000, y desde entonces ha ido en picado. Tan solo 3 meses después del lanzamiento, el juego ya solo tenía 100 jugadores. Poco después, 50. Y ahora mismo no hay ni 20 personas jugando en Steam de Minecraft Legends. Desde luego, como os digo gente, un juego pues que tampoco es que dé para mucho. Un juego muy sencilluco, muy poco profundo y muy repetitivo, pero que tenía mucho potencial, porque prometían muchas cosas a futuro que desgraciadamente nunca veremos. Y es que Blackbird Interactive parece ser que es la que más ha querido que el juego de Minecraft Legends tenga éxito, y ha sido un poco Mojan la que ha decidido chapar y decir adiós muy buenas me piro vampiro. Y es que hemos podido saber que hace unos meses Mojan le dio una especie de ultimátum a la gente de Blackbird Interactive para que remontasen los números de jugadores de Minecraft Legends. Algo que obviamente, como os acabo de decir, no ha ocurrido y que ha resultado con el cierre como tal y el abandono del desarrollo del juego. Un hecho desde luego muy triste. Y es que como os digo, la gente de Blackbird Interactive que está detrás del desarrollo del juego ha sido muy comunicativa con la comunidad. De hecho, estaban muy activos dentro del Discord del juego y dentro del Discord de la comunidad de modding de Minecraft Legends. Y es que esto es algo de lo que vamos a hablar porque el modding de Minecraft Legends probablemente sea la última salvación que le queda al juego. Ahora hablaremos de ello, pero desde luego muy pero que muy triste. Y es que cuando un juego nace muerto es muy difícil revivirlo. Pero la gente de Blackbird Interactive estaba por la labor. Querían revivir el juego, tenían ideas, sabían lo que fallaba en el juego y querían pues hacerlo bien. Estaban escuchando al feedback de la comunidad y estaban hablando públicamente del estudio en sí, del desarrollo del juego en Discord. Algo que desde luego pues no creo que le haya gustado mucho a Mojan, pero que pues nos ha hecho ver un poco toda esta situación y lo que estaba pasando de verdad detrás de Minecraft Legends. Y es que gente, si nos fijamos un poco en lo que viene siendo la promoción que ha hecho Mojan de este juego, ha sido prácticamente nula. Más allá del lanzamiento de los trailers iniciales, luego pues algún así trailer de alguna televisión y poco más. De hecho, ni se hacían tweets promocionales, ni se hacía eventos de comunidad, nada de nada. Al ver que el juego no tenía mucho éxito decidieron pirarse y dejar que el barco se hundiese. De hecho, en el momento en que estoy grabando este vídeo, unas horas después de que se haya anunciado la última televisión del juego y que se paraliza su desarrollo, aún no ha habido ni un RT ni un retweet por parte de la cuenta oficial de Twitter de Minecraft de esto, de este anuncio que ha ocurrido y que han comunicado en el Twitter de Minecraft Legends, pero que es que gente, ni un retweet. Algo desde luego muy escandaloso y que denota que le importa más bien poco a Mojan este juego. Y es que gente, lo único que queda de este juego es su comunidad de modding. Una comunidad más viva que nunca, más viva que el propio juego. Y es que, gente, esto es así. De hecho, Blackberry Interactive ha sido muy vocal con esto y el juego, Minecraft Legends, es un muy buen juego para ser modeado. Permite cantidad de modificaciones y hay un Discord dedicado al modding de Minecraft Legends y que, pues, veremos si mantiene en vivo el juego. Hay muchísimo contenido nuevo que se está creando, muchos mods que cambian el juego completamente y que lo hacen mejor que el propio juego. Agregando los mobs, cambiando modelos y haciendo modos de juego diferentes a los que ofrece el juego base. Desde luego, algo muy positivo y que probablemente sea lo único que quede de Minecraft Legends para el recuerdo. Y es su comunidad de modders que, pues, al momento en que estoy grabando este vídeo, se está llevando a cabo una reunión para decidir el futuro de la comunidad y si van a seguir haciendo contenido para Minecraft Legends. Que esperemos que sí, porque desde luego sería una verdadera pena que también se abandonase esta bonita comunidad que se ha formado de gente que está apoyando el juego, creando mods para él y que los está jugando. Oye, por lo menos hay ahí gente que sigue activa con Minecraft Legends. Y es que, como siempre, gente, la comunidad salvando el día a Mojan, haciendo que un juego que está muerto, que literalmente lo va a estar, se mantenga vivo. Mucho hacemos, creo yo, para lo que se nos recompensa por parte de Mojan y Microsoft, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y es que, gente, poco más que comentaros. La verdad es que otro fracaso más, ya esto lo predije en lo que viene siendo mi vídeo de predicciones de 2024. Ya os comenté que esto iba a ocurrir, que iban a chapar Minecraft Legends, porque ya se sabía de antes, ¿no? Más o menos. Este ultimátum, pues, era relativamente público y, pues, ya os comenté que esto iba a ocurrir este año porque no veía yo que iban a remontar esos números y, pues, ha ocurrido literalmente en las primeras dos semanas del mes de enero. Poquito tiempo les han dado para ver si ese juego remontaba. La verdad, bastante triste. Y es que, gente, los spin-offs de Minecraft como tal no terminan de funcionar bien. Yo no sé, gente que pasa en Mojan y Microsoft que cada año o cada dos años dicen vamos a sacar un juego y vamos a dejarlo morir. Cuando literalmente Minecraft es una de las IPs más grandes y más únicas, con un diseño artístico tan único, que es sinceramente bestial, como cada vez que hacen un spin-off, fracasan. Increíble. Y es que lo único que ha tenido un poco de éxito ha sido Minecraft Dungeons, pero porque vendió bien. Porque luego el juego en sí, pues, lo dejaron prácticamente un año muerto, hasta que el pasado otoño anunciaron que también abandonaron el desarrollo del juego. Ahora mismo no hay ningún spin-off activo de Minecraft. Minecraft Earth murió, Minecraft Dungeons también, Minecraft Legends también, y Minecraft Story Mode no se puede ni comprar. Así que, bueno, gente, como veis la situación, pues es, bueno, un escándalo, desde luego, un total escándalo. Pero bueno, gente, como podéis ver, pues, poco más que comentar. Desde luego, muy triste, porque no han sabido una vez más aprovechar un juego que tenía potencial, han tratado de innovar, no innovando, y es algo que desde luego no entiendo para nada. Yo personalmente espero que replanteen su estrategia de spin-offs, porque no tiene sentido lo que están haciendo. O sea, sacar juegos y matarlos, no, por favor. O sea, estás literalmente desprestigiando la IP de Minecraft, una de las IPs más únicas del mundo, con un estilo artístico brutal. Lo tienes todo para hacer buenos juegos, y decides o sacarlos pronto, o cerrarlos porque no funcionan. No entiendo nada, gente, de verdad. Dejadme en los comentarios qué piensen vosotros. Este es un vídeo un poco así más de opinión, más porque me apetecía un poco grabar el tema, porque es que, de verdad, no entiendo nada. Cada vez más confuso con la estrategia que está siguiendo Mojan. Pero, oye, esto es lo que pasa. Veremos si en este 15 aniversario de Minecraft anuncian un nuevo juego, y a ver qué pasa con ese, porque ya os digo yo que no aguantará mucho, a menos que sea un gran juego, que, oye, esperemos que sí. Así que nada más por mi parte, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad qué opinas acerca de todo este tema, y nos vemos, gente, en el próximo vídeo. Un saludo y hasta otra. Adiós.